Hola, buenos días, aquí andamos con un nuevo video de Iván Versátil Ahorita les vamos a decir por qué venimos Les aviso que hay poquito viento Estamos aquí preparándonos un rico café Viene mi compa Arnulfo Martínez De nuevo, qué onda compadre, buenos días Buenos días Qué onda, ay pesado, mira nomás qué rico Aquí viene Juanito Buenos días Juanito que nos visita desde Mazatlán a su isla querida Ya lo conocen y a mi compadre no se diga Pues si se dan cuenta, andamos muy temprano Muy tempranito, estamos aquí desde que estaba oscura la noche Pues si, ¿no? A ver compadre, prepárenme un cafecito, ¿no? Dígale, la plaga, ¿cómo está el clima aquí del heladito? Pues está heladito el aire, ahorita es temprano Pero queremos que más al ratito que salga el solecito Ponga calientito el terreno Ahí quiero tomarles a mi compa Arnulfo y quiero que salga el paisaje donde andamos Pues andamos en el arroyo del video anterior Pero en la parte de arriba Todavía no les decimos de qué se va a tratar este video Porque andamos tan temprano aquí Aquí andamos en la churumbela Ahorita les vamos a decir de qué se va a tratar el video Andamos en la churumbela Nos trajimos un lonchecito Nos trajimos cafecito Por ahí andan las galletitas, ¿no? Ah, sí Pues hay que decirle a la plena, compadre Aquí andamos, como les decimos, tomando café Cafecito, también se vale brindar con un cafecito Provecho Ah, para que se les antoje plebe Qué rico Está rico, ¿sabe por qué? Por el aire haciendo ruido Esperemos que no salga mucho ruido con el viento ahí Pero, pues, si sale de viento en la cama ahí Ahí te esculpenlo Vamos a tratar de hablar un poco fuerte Pero les vamos a decir de qué se va a tratar este video Y a ti vamos a leer de ahí en todo Lo preparo, lo preparo a mi compadre Entonces lo voy a recelular con esta mano para que no salga el ruido Porque con este le tapo la bocina, compadre Bueno, entonces el video de hoy se va a tratar De que les vamos a buscar unos venados Para aventarles unas tomas de venado a la gente Esperemos encontrarles un venado Mi compadre es muy conocedor de los terrenos Viene tipo, viene tipo acá Que no lo vean los venados Viene ropa camufla Y no compadre No, por lo blanco No, por lo blanco No, por la pura gorra de camufla Y pues el Juanito, pues ¿Sí te ha tocado ver venados aquí, Juanito? Sí, sí, sí Hace cuánto tiempo, más o menos? Pues el último fue el 2011, por ahí ¿En el 2011? ¿En el 2011? Hace 12 años ¿Y usted comparó el Fuerzo? ¿Hace cuánto había venado? No, yo hace poquitos, hace unos, que serán unos dos meses A ver, póngase para el kilo que salga así que se dice desde el camino donde venimos y seguido y le voy a decir quiero que sigan saliendo los vídeos porque les hago un comentario que tuvimos una aceptación aquí con los vídeos y pues esperemos que antes de juanito se tiene que ir el día 4 de octubre de octubre esperemos aprovecharlo con otro vídeo entonces gracias a las personas a los que ven los vídeos auditores a los suscriptores por pedir más vídeos nos están pidiendo de hecho por mensaje normal por messenger por todos lados en lo mismo en lo mismo en lo mismo de youtube y nos escriben nos comentan que pues cuando es el próximo vídeo digo le dije a uno pues si subió no ayer le dije pues sí pero pues queremos irte viendo y nos dejas picados y transmitirle todo lo bonito el tipo de arroyo y los tipos de cerros por flora se va a ver la flora pájaros a ver qué más vemos ahí si vemos una cachorra una cachorra la vamos a tomar a respira de más tomas vamos buscando el venado raza si ven que hacemos ruido no hay problema lo que queremos que salga de que el venado salga aquí el venado está protegido pues no aquí no se casa el venado no aquí no se casa el venado hace muchos años y lo caso la gente no para comer pero ahorita no ahorita está mi compa encontró leña si venimos haciendo ruido no hay problema lo que queremos que salga el venado estampido para verlo mi compa encontró qué tipo de leña esa compa leña manzanito yo ya sabía que leña manzanito le hago esa pregunta a mi compa porque quiero que le explique para qué para que él anda arrancando ahorita porque la está juntando para que la está juntando y todo eso como explique le digo explicarle lo voy a ir viendo el cerillo el cerillo a ver bonito y nada más faltar la leñita y esta es leña manzanito miren estos son unos buenos troncos buenos ejemplos me gusta tomarle este vídeo porque miren qué bonito se mira qué bonitas vistas bonito arroyo que bonito arroyo y cerca bonito arroyo y cerca del pueblo todavía no muy bonito ok sigámosle que compa que movimiento a ver y ahí hay un incremento de animalito este de venado compa y parece de verdad aquí tenemos poquitos heces de venado y aquí están aquí el parecer y salero andamos cerca y andamos cerca esperemos tener suerte aquí les voy a mostrar unas huellas a ver si alcanzan a distinguir otra la mancha llama huellitas pero si hay aún sigámosle y como pueden ver a ver si alcanzan a observar todas las huellas de venado cuando a mi compa y se alcanzan a apreciar van por ahí vaya usted por ahí compa yo muy por acá si quiere que está más parejo por el agua pues le seguimos buscando un venado aquí en estas en estos arroyitos me sigo haciendo tomas para que aprecien todas las huellas de venado que hay hay algunas huellas nuevas algunas huellas viejas ya quiero encontrar un venado para demostrárselo esperemos encontremos uno no es muy fácil ver un venado en su hábitat natural pero esperemos encontrarlo el venado que se llama venado bura cola blanca es endémico de la isla de cedros pues aquí andamos arriba de los cerros ya muy hermosos paisajes aquí nos vamos a encontrar mi compa arnulfo y el juanito allá van vemos tenga algo este arroyito muy bonita muy bonita vista miren nomás que hermosura donde anda uno disfrutando pues nos separamos mi compa juanito y yo nos separamos para ver quién tomaba el venado y no hubo nada que onda compa que no miro nada está bien está bien marcada no oiga yo encontré otra cagadita ya de fresquezona pero no dije voy a encontrar no 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 lo encontré pero hay mucho inicio mucho indicio no esta bonita toma compa que bien se ven ahí parecen así como porque si hay mucho mucho terreno va hay mucho terreno va y hay mucha mucha indicio no arre pues compa anda sacando la leña para la comida que nos va a preparar va compa que platillo va a preparar a ver algo clásico algo de marisco que toca ahora a leña a pues si es leña que quiere hacer con esto si huele a leña huele a carbón a ver si se dan cuenta aquí hay algo muy importante el amigo agarró a estar para la leña pero es un tronco que ya está seco que está muerto que está muerto que ahí de esa parte donde todavía hay vida no le arranca respetando eso eso es lo bueno no es muy importante respetar la naturaleza ahorita que dice naturaleza que onda como para vivir aquí en la naturaleza con oxígeno 100% puro nada que ver aquí no hay contaminación no va de hecho en el pueblo en el pueblo estamos casi libres de contaminación de oxígeno y aquí pues se respira el fresco en la mañana así es por eso los rancheros les gusta la soledad vivir solos yo creo algo así aquí como campo los días de campo la vida de campo qué bonita va despertar tempranito levantarte como chico malboro pues con un sombrerón y unas botas aquí en la isla conocemos eso aquí el trabajo es de la pesca ok un saludo para todos los rancheros que tienen sus ranchos en pocas palabras en los cerros en las cañadas a mi hermano a mi carnal Ricardo que es 100% ranchero ah si a ver si tiene chance una persona que desde chico nadie le va a enseñar como ordeñar y son cosas que uno no vive ahorita en este momento el hombre de una guerrería que le ha ido bien gracias a Dios oye compadre y nosotros pues si hemos andado en ranchitos en ranchos pero nosotros como costeños como isleños les conocemos muchas cosas por parte de mi amada pues toda la familia alrededor los ríos tienen sus ranchitos y me ha tocado convivir con mis familiares con hijos y si es cierto lo que dice Juan pues el ordeño ahorita en este momento están las asaderas amando un poder pero ocasionalmente vive eso uno pues cuando hay los visitas de vacaciones ocasional no es como todo el día el vivir el día al día no se siente se respira ese ambiente se antoja y se vienen los recuerdos de ese tipo vamos a darle aquí les quiero mostrar unas raíces de unos viejitos unas matas que le dicen viejitos miren como van creciendo aquí los caprichos de la naturaleza van bajando van bajando y van buscando el agua al arroyo pero igual siguen siguen creciendo parece que están muertos pero son plantas desérticas vamos a dar un poco si vino a buscar leña o vino a buscar el venado para la carne es mucho ya compad va a aprovechar catarino pero hoy le traemos ganas tenemos como media hora arrasada va para riberol va para arriba catarino otro venado pero andando buscando leña va uno donde va oye te encargo una barra de pan bimbo no la costumbre de los del pueblo no compad va la gente para la tienda del morro te encargo algo te encargo una barra de pan bimbo ay 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 aquí hay leña aguanta Juanito mira me encontré el palo el palo del chango el de las caricaturas a ver está igualito el palito ese va como se dan las caricaturas ese es de la a ver camina a ver de las caricaturas que sale en las caricaturas donde sale el timón el timón y pumba y me hace también más si mira la caricatura no mi compa no manda leña catarino aquí llegamos al arroyo del video anterior traje mi compa traje mi está dulce compa la prueba la verdad deja que te mire la gente y como mira nomás miren nomás como la prueba el juanito fresca fresca y dulce totalmente dulce no se podría decir que es de manantial o que si va es bonita toma ahí está la churumbela la churumbela es el carro del canal pues catarino martínez junior ya lleva leña pura leña seca le hacemos la mención vamos a probar el agua no vamos a acabar con las guanas como dijo juan yo también lo voy a probar el trago va a fondo está prometedor el terreno andamos en el mismo el mismo rollo donde brotó el agua que no tiene mucha mucho no sé por qué está brotando agua si no está seco no ha llovido de repente brotó esta agua les hago la mención nuevamente de repente se puso toda esta humedad no había humedad aquí y de repente nació esta humedad de repente por eso me llama mucho la atención toda la agua que está bajando las huellas de venadito hace días pasé por aquí enseñando otro video y no había huellas bueno en el camino pero no hay ni nada no se mira el regreso del venadito de las huellas cuando andamos en el mismo aguajito de la otra vez nomás que ahora venimos mi compa Arnulfo Martínez y Juanito ese Juanito anda bien activado Juanito quiere desayunar compa dice si si me antoja darle para abajo este rollo compa vengase miren que bonito el arroyito el acantilado está alto no sé si la cámara se alcanza a apreciar pero si está alto mi compa Arnulfo va allá arriba sobre el camino aquí se ve el tipo cerro tipo este así ya de cuenta que estamos en el oeste pasada como íbamos para abajo le tomé ese cerro y ahorita de regreso lo estamos observando yo y Juanito y vemos que está un nido ahí al parecer dice Juanito que es de aguililla decimos aguililla pero es una aguililla aguila pescadora aguila pescadora pero aquí tenemos la costumbre de decir aguililla no sé por qué pero ahí está ahorita se ve lo verde miren mucho humedad ahorita para acá vamos para arriba sobre el carro sobre la churumbela la churumbel entonces la mala la mitad primer arroyo nos pegó no vimos nada puro indicio ahorita venimos al segundo arroyo que es el a la que el arroyo no era el arroyo de la no era el de la cueva el arroyo el bajamarno así le vamos a poner porque hay mucho conocedor que nos va a decir entonces aquí andamos en el arroyo de la sábana aquí le vamos a poner otro rastreadita plebe ahí le vamos a ir haciendo unas tomas esperen la siguiente toma en el arroyo anterior les enseñé a los viejitos que es la florecita que echan estos son los viejitos aquí tenemos una aviznaga con piñitas aquí sale la sale como se llama sale la la semilla y esto mismo te lo comes tú esta agridulce de chico no lo comíamos tiene muchos años que no lo probaba está muy bueno vamos a seguirle en la búsqueda de los venados no nos encontramos queremos mostrárselo mi compañero Juanito anda en el carro nos buscamos de ver en el otro arroyo brincando este este cerro que está enfrente de mí lo vamos a brincar y vamos a salir en el otro arroyo ya ven que en la toma anterior me comí una 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 piñita de comerme otra están muy buenas las semillas las semillas están tronadoras crujientes como si fuera linaza creo yo que la linaza como el pan mismo que es la linaza así están las semillitas y saben buenas y saben buenas se las recomiendo hasta que me encuentre otra me voy a comer otra para que ven que están bien buenas no hacen daño de hecho la vinaga se come se hace se hace como aquí está les voy a mostrar otra estas la han probado como le dicen ate se me hace como ate ate de membrillo todo eso esto igual se come se come igual las familias de antes de rancho y todo eso lo preparaban lo preparaban como en dulce de vinaga dulce de vinaga se acuerdan el video de los choros pues este camino este camino es el que recorrimos ese día que va para arriba pero no voy a caminar para arriba porque mis compañeros andamos dispersos y para no separarnos mucho y este echa un saladito pero ya está seco este se come también cuando está fresco y sabe muy bueno ahorita no sabe a nada no encontramos no encontramos el objetivo esta florecita no me ha toco verla aquí le llevo una piñita al Juanito para que la pruebe a ver si la he probado en su infancia tengo un rato siguiendo esta vereda allá al fondo está mi comparnulfo me están esperando pero pero vamos a seguir esta vereda me están haciendo señas que me apure pero no vamos a seguir a ver si alcanzan a distinguir la vereda esperemos encontrar algo tengo rato siguiéndola voy sobre la vereda ahí si alcanzan a apreciar espero que sí esperemos 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 le voy a cortar la cámara le voy a cortar la toma para poner más atención quiero mandar un saludo a mi compa Jorge Castro porque ahorita que me dé unas chollas y al Nachito al Colchón Junior cuando mi compa Jorge en Benito en la Benito que algún día le voy a hacer un video mi compa Jorge andábamos moreteando conejos y cayó arriba de de una de una cholla hombre quedó todo moreteado el día siguiente pues no ha habido nada no ha habido nada de arrasar y nos estamos reuniendo otra vez ¿qué onda Juan? te traje un regalo te traje un desayuno ahí anda mi compa Arnulfo arriba ya lo vi oye te traigo un regalo un desayuno ¿una qué? ¿ya la viste o te lo imaginas? ok yo ya comí dos seguí comiendo porque me gusta mucho pero dije voy a ver Juanito que tan cabrón es en la infancia de Isla de Cedro y no oiga le digo que sabe como a linaza ese que la semillita un poco acidita pero rica muy buena miren ahí está miren yo pensé que Juan sinceramente no iba a conocerla y miren me tapó la boca mi pensamiento que yo traía solo allá muy sabrosa yo ya me comí dos ahí en cámara allá anda el pie grande el catarino mira nada el objetivo todavía nada naturaleza 10 todavía no se acabe el día sigámosle vámonos estoy comentando mi compa Arnulfo que ya tengo hambre yo y tú Juanito es temprano pero la caminata no pero no trajimos carbón no trajimos carbón ahora chingado serio y trajiste oye Juan si me traigo hambre y me ando tomando un cafecito yo preparamos lo que traemos a ver dice Juanito que en el arroyo delito podemos ir a hacer el desayuno pero que ahora sonorita se me antojaba se me antojaba para allá para arriba a mí puedo subir la cuestita que está allí arriba es tempranísimo pues vamos porque pero para allá me gusta más un arroyito de esto para desayunar a mí porque si nos vamos al arroyo delito vamos a comer y se va a acabar la fiesta vamos a preguntarle a la gente qué opina a ver para dónde nos recomiendan para atrás o para adelante ah bueno mi compadre y usted hay gente que dice aquí lo estoy viendo los que están ahí detrás de la televisión mira mira Juanito esa materia nos ve a la gente ahí se ven mira saludos saludos a ti el que está comiendo palomitas aquí en vez tu compadre que está haciendo está mapeando que está mapeando una pausa volviendo el del mandil hey paga la música va a salir el video puta mano Tarino ya lo quiere agarrar no lo quiere filmar que a dónde lo voy a agarrar que vamos pesta pata mira puede perdido la fe le digo mi compadre allá la vamos a ir a agarrar que quiere agarrar compadre un hombre perdía con que lo veamos pobre te puede aquí venimos en el arroyo de madrid llegamos hasta el arroyo de la sábana que caminamos como unos que compadre unos 4 5 kilómetros le calculé y le dije a la gente también ferros veredas y cañadas y como pues si si bien aguado aquí ya subimos para arriba de arriba venimos pero vamos a ir a pegarle un último llegue para acá a ver cómo está el cuadro aquí les vengo diciendo despedida tenemos le vamos a encontrar algo rosa le vamos a encontrar algo aquí es donde subimos ahorita aquí estamos en la parte de arriba vamos a hacer una toma rápida porque no queda muy largo el video nos vamos en otro cafecito y el mío acá está ok mi compa y luego estaba un compa ahí y estaba renegando pero como le hacía como le hacía chingada ma estaba enojado la fiesta estaban festejando un santo ahí está y cómo le hacía pero cómo se movía está largando mucho compa aquí chingada y estaba renegando y qué decía chingada madre le regó mi mamá como dijo le pegó la jefa por qué compa a usted fue el que le pregunto para que lo felicitaran la contó mucha pero ahí está arraza arre pues dice mi compa que le vamos a los chingados vamos a los chingados y más si quieres vamos vamos a los chingados hasta que nos va a pasear hijo de la chingada ¿por qué? no pues no me paseo desde aquel lado del guayle ¿desde cuándo? desde aquel lado del guayle pues venimos caminando ¿cuántos kilómetros son? ah ok ok vamos pues le vamos a cortar la toma venimos a la orilla con papá a ver si hay una almejita no o qué onda no no déjame traer una agüita una agüita ¿para qué? ¿para sacar almeja o para tomar usted? ah pues deme usted a mí particular ustedes trajeron pura agüita ahora sí ahora sí quieren tecito yo le dije que acá todos sean todos no mentira todo eso todo dijo mi amada oiga huele como elmejita huele como elmejita echa a perder esta parte se llama Carabón ahí en la rodilla ese de atrás Carabón sí lo vimos pero no tomamos video pues aquí supuestamente a mí no me ha tocado bucear en esta parte pero pero aquí cuéntanos la leyenda buceos buceos de muchos años atrás como como Cholayo Manuel Aguilar mi papá y varios señores de antes que sí han venido a sacar albejas aquí en esta parte sí pues ahorita van a ver que es diferente tipo de mar para acá acá ya es mar abierto se puede decir aunque estamos en una isla pero ya para acá no hay nada es mar abierto ahorita podemos tipo de mar de olas de color de nubes ah ok mira compa dice Juanito que es pura concha de almejas es cierto ahí vamos a ver es como almeja pismo ¿no compa? sí es pismo sí mira pura almeja pismo mira a ver vamos a ver se me cayó mi jugo a ver compa muéstrala bien miren ahí está pura almeja pismo ¿no? pura leña aquí también hay leña ah pues aquí también va la leña buena pudiera ser que nos encontráramos alguna viva por ahí aunque talmeja ya tiene muchos años aquí varada ¿no compa? sí los troncos que varran que vienen de Canadá de otras partes de otros países parece una raíz una raíz ¿qué hay compa? ¿un plumero? ¿para las plumas o qué? como que si de agredo lo hacen los caracolitos ¿qué es lo hacen así? tipo de de playa muy diferente a la que tenemos en el pueblo de allá del pueblo del pueblo de la isla el mismo ¿no? acá varra todo aquí varra hasta madera buena leña ¿usted qué es compa? este este se llama guata aquí el mar está más bravo como decen los pescadores mira la ola que hay compa se ve el fondo de ahí mira Juan la resacona que hay mira la ola que hay ahí compa mira ahí para que observen cómo se pone el mar aquí enbravecido está buena la resaca compa grande sí está grande ahí hay un equipo con cuero ahorita ompa está a mano resulta irresalte que íbamos a hacer carne asada plebe traemos la parrilla traemos la leña traemos verdura y no echamos la carne asada Juan ¿a quién le falló ahora? estaba dentro de tu territorio la carne a usted le falló porque usted la guardó desde ayer la guardó ahí en el freezer y dijo aquí la voy a poner para la mano para en cuanto en la mañana nomás agarrarla y vamos no mames ahora sí ahora sí auditorio se nos olvidó la carne no ya es mucho no igual ya no no quieran seguir porque somos muy burros se nos olvidó la carne plebe disculpen le queremos preparar carne asada ahora y ahora ¿qué vamos a comer? vamos a ir a ver dónde un campo no hubo no hubo o sea que el objetivo no se alcanzó por ni uno de los dos lados que vamos a comer ahora vamos a conseguir un pescadito al campo pesquero al guayle vamos entonces no se nos desesperen vamos a darle para el campo de aquí no vamos a regresar para el primer equipo de aquí no vamos a regresar vamos a comer un pescado pues de aquí no vamos a regresar consiguió un pescado de los campos pesqueros a ver qué podemos conseguir ahí en el campo guayle un saludo para todos los pescados entonces le finalizamos el video aquí otra vez ¿o qué? no, no, no pues le vamos a dar más para allá todavía falta ver el otro nivel pues díganos si le finalizamos el video gente porque pues ya se nos la neta la neta sinceramente nos olvidó la carne me están echando la bronca a mí y están enojados no creen que no están enojados es que la vez pasada sí lo serió hasta lo han sido nosotros pero la carne a ti se te olvidó que va en el refrigerador de la casa eso sí así es entonces que les finalizamos el video o le seguimos plebe sígale vamos a ver qué más damos pues pues aquí andamos llegamos al campo guayle después de que a una persona o a unas personas se le olvidó la carne para asarla me apunta a ver compa apunta a quien fue para acá o para con el Juanito andamos al campo guayle mi compa Mingo que onda compa mandamos saludo para la familia o que onda para nadie a mi compa le estamos pidiendo un saludo para la familia para que toquen en su casa que está trabajando no estaba haciendo nada nomás veo que iba a tomar video y les hago la aclaración que agarró el cabillo ese ahí no sabe hacerla pero está bueno entonces para que vean que vamos a comer algo mi compa nos regalaron nos regalaron unas cabritas mi compa Mingo Espinosa y Miguel Arce un saludo para Miguel Arce otra vez porque cooperó con pescadito miren miren la cabrita que nos vamos a deleitar pescado pura cabrilla esa no Mingo que era y pues ahí está aquí estamos en el campo del beco otra vez que onda mi beco como andamos como andas anda en chinga o que oye beco tuviste buen éxito la otra vez te estaba aclamando la gente dicen ah el bequito que bueno para salir en cámara decía así era 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 vale aquí tenemos los pescadores del campo huayle se ve algo muy bonito andar aquí ya van tres veces que venimos aquí vamos a visitar a la vendida a ver elendira no tiene aquí es como como la vecindad el chavo no tiene poquito azúcar vamos a pedir azúcar para que salga en el video oye elendira buenos días buenos días no tiene poquito aceite si no es mentira no es mentira no es mentira no es que salga en el video se escondió pero bueno aquí andamos ya vale enojado y como la luna que se vio en la calle anda como engarruñado ¿no compa? cortando con todo anda engarruñado anda engarruñado anda engarruñado vamos a ver cómo va la agilidad de mi compa para que está la escama dando la escama a mi compa ¿cómo lo vamos a comer? ¿cómo dice? perdón un nuevo corte de puro cuerpo ¿puro cuerpo? sí o pura pulpita puro tronco el tronco es la espina le quito la cabeza el pescado la cago el gallo la cago el gallo ahí va el recorte de la cabrita puede ser pulpa pulpa y cabrilla y la cabrita entera todo hicieron el pello están compresándole los poderes mágicos le estoy echando perejil y sal de ajo y acá ¿no? va pescado a la a la cazuela se llama pescado a la cazuela no se llama la disca ni nada de eso ni pescado frito se llama pescado a la cazuela o sea fritanga campera fritanga campera fritanga campera ah ok ya no le gustó el nombre que le puse yo ya le quité el nombre que batalla ok pues les vamos llegó el momento que a mucha gente no les gusta pues de finalizar el video métase a la cámara que batalla acá el gallo cada rato acá el gallo otra vez pues ahí está la verdad es sinceramente si se nos olvidó la carne ¿a quién le olvidó? ¿a quién? no sabemos bueno ahí están los dedos apuntando pues así le finalizamos el video espero les guste este este video comiendo cabrita el objetivo era mostrarle la fauna y flora y los paisajes bonitos tienen Isla de Cedro pero pues y pues la comida era secundario pero pues si comimos ya comimos porque hicimos las cabrita como vieron ya se nos olvidó grabar la comida al último que comimos ¿no? pero espero les guste este video como dijo Juanito el video pasado lo va a repetir ahorita ¿qué anda Juan? apoyen y qué apoyen a Iván apoyen y suscríbanse a toda la palomía ahí de los grupos donde estábamos en la escuela y les vamos a pasar el video para que para que puedan escuchar compañeros suscríbanse denme yo ahí acuérdense que el objetivo es mostrarle la isla en todos los aspectos bye